¿Quién se comparte? Para ti, Señor. Nadie me ha amado como tú. Eternamente tú eres Dios. Digno eres tú. Digno eres tú. ¿Quién como tú, Dios creador? A su imagen nos creó. Soplaste gracias sobre mí. Digno eres tú. Digno eres tú. Digno de alabanza. Digno de la gloria. Digno de la honra. Digno eres tú. 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 Digno eres tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!